¿Qué es este? ¿Por qué lo es este? ¿Qué te dañe? ¿Usted te lleva ayer? Ahora sí. Este es el DVD, no sé qué es. ¿Qué es esto? ¿Hay? ¿Hay? ¿Qué es lo que te dañe? ¿Qué es lo que te dañe? Mamá, me lo ponen dos veces. ¿Qué es lo que te dañe? ¡Gracias mucho! ¡Permiso! Ahí está. El último DVD. Y ahora... Es para... ¿Qué te va a cargar? Espérate. ¿Va a seguir? ¡Wow! Espérame. Espérame. Y ahora... ¡Sí! Ya estás la copa de este video. Ya estás.